Pero, ¿tienes zapatos de cocodrilo? Entonces sí tenemos, pero ¿de qué número calza ese cocodrilo? Ya, invitarme a la... Ah, como enseñando a la tienda que voy a llenar con el cocodrilo. Sí, ya, ya, no lo expliques, sígueme. ¿Vale? ¿En verdad es que había una vez una víbora de cascabel? Que era de cascabel porque tenía el cascabel en la cala. Y llegó... Y llegó la amiga víbora. Y llegó, chinga, ¿y tú por qué no suenas? Digo, es que estoy en vibrador. Sin sangre, y no se salió, todos, todos hablas de eso, güey. Me gusta ese... Sí, sacate. Si un chiste le gusta, dicen, me gusta. Ah, como es, estaba una vez un señor en su casa, normal, así un señor estaba en su casa comiendo galletas. Estaba conmigo y come galletas. Y de repente gritó, ¡Guardias! Y llegó una, ¿qué pasó, patrón? Pá, chinga, son marías esas, ¿sabes? Hasta recién ya no más, ya no más, ya no más. ¡Pero que no han esperado! ¡No, le marías, hombre! Me gusta ese porque tiene más variante. ¿Cómo? Porque pueden decir, ¡Guardias! Y digo, ¿qué pasó? Ah, y eran alcoiris. Y así te vas con todas las galletas que conozcan. ¡Guardias! ¡Yo te rescataré! ¡Ay, príncipe! Y estos calzones, canelitas. No, 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 no. Porque estamos en los...